Esta historia que relato Tiene nombre y apellido Es la de un hombre capaz Con muchos sueños cumplidos En tiempos de enfermedad Nunca se dio por vencido Con trabajo y mucho esfuerzo Ha logrado sus anhelos Compositor de los girandes Todo un poeta del pueblo Sus canciones han logrado Emoción y sentimiento La gente lo bautizó Como el rey del caribeo Bailando sus buenos cuacos Como él solo sabe hacerlo Extrame en los rodeos Con aplausos de su pueblo Gracias Don Juan Sebastián Por estos bellos espectáculos Que Dios lo bendiga Y lo guarde por muchos años Usted por siempre será El rey de los caribeos Gracias por esa humildad Que le transmite a su pueblo Sus canciones quedarán Como unos bellos recuerdos Su persona nos ha dado Todo un ejemplo de vida Llenando los corazones Con sus canciones bonitas Es un orgullo muy grande Tener a un gran artista Cuando aparece cantando En los globos de su papo La inspiración de la gente Con muchos gritos y aplausos Todos le brindan respeto Por todo lo que ha logrado